Yo pensando en ti Toda la noche Yo pensando en ti Toda la noche Yo pensando en ti Toda la noche Toda la noche Toda la noche Yo pienso en ti toda la noche Yo pensando en ti Toda la noche Yo pensando en ti Que tanto te quería Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Que tanto te quería Y con ti, ¿qué te cuento? Y el corazón se quita 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 la diés mayor la diés mayor صرتك في بالi yo me podría creer que teolde que me quede In that one, nada más en esa es la más la diés mayor la diés mayor a la diés mayor a la a la ¿Vale? Entonces, para que le pongamos a la cara para que la gente se comparte como se le ponga en la parte la misma posición ¿Vale? Así que la gente se comparte ¿Vale? Muy bien. Entonces, como hablamos, empezamos a la la, sol, fa, mi Es como la gente se le ponga La minera Sol majeur Fa majeur Mi majeur ¿Verdad? Así que vamos a hacer la introducción La introducción es la introducción La introducción es en mi majeur Entonces, la introducción es en mi majeur Si quieres aumentar mi majeur y aumentar en mi majeur ¿Puedo hacer Masí? ¿Puedo hacer mas.... Seguís de la cocina En el majeur Si te acockaste Cuidado Seguís de la cocina El majeur Escoly ebbers Ceümesi Escoly Deja la cocina por qué te haré la noche pero lo voy a decir porque te voy a decir es que lo sé un poco más y una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez M'lisi gul dik noche, ti dozo son Yo pensando ti Toda la noche Fa majeur Yo pensando ti Que tanto te quería Ah, na mi majeur Donk, a diyalantro Min'begda ti bedo lezakro Nufsum, la, so, fa, me Sahara nato lillisor Mi-ro-taki-fi-bani 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 Amidratro Maadratro Merkemaeyi-hlali 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 Aghaidani 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 Ok, a diyal inangente Aghaidani Fahidani Min'baidah Adi goti Yo pienso en ti Yo pienso en ti Un cantado a la noche Yo pienso en ti Yo pienso en ti estoy haciendo algo que es una femenina Lo voy a ver Rumba Rumba Flamenca La forma en la palla Soy Materia de dos formas para que me guste mejor así que voy a enseñar cómo se puede hacer ahora vamos a dar la bas voy a dar la minor y voy a dar la minor así que voy a dar la y voy a dar la y voy a dar la bas ahí se abre y ya se arrega y ya se acudió la y ya se arrega la y el mundo 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 en realidad no hay algo difícil una cosa que me gustaría ponerle un poco a ver y el mundo como les decía en la mino la sol y la 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 Y ahora que te haces un poco más Ahora, en la parte de la sesión En la parte del micrón En la parte del micrón En la parte del micrón En el micrón En la parte del micrón Te voy a poner un poco más Así que, en la parte de la sesión Y en el solo La parte de la sesión Es una más que te guste y te guste un personaje que te guste en las canciones ok así que estamos viendo el video no te preocupes y no te olvides no te olvides de compartir y dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete a través de mi a través de mi user y suscríbete y nos vemos en el video líder enє y con